Hoy en Cultivo Paso a Paso voy a enseñaros cómo hacer unos semilleros muy sencillos y muy ecológicos que consisten en reutilizar estos pequeños cartones que están normalmente en el papel higiénico o en algún otro tipo de rollo de papel. Es un cartón que ya de por sí es reciclado, pero nosotros lo que vamos a hacer es darle un siguiente uso. Nosotros lo que vamos a hacer es reutilizarlo. Con esto conseguiremos tener unos semilleros totalmente ecológicos y muy fáciles de hacer. ¿Veis? Aquí tengo una pequeña tomatera plantada en uno de estos semilleros. Si queréis saber cómo se hacen, quedaos hasta el final del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es coger uno de estos rollos y más o menos a unos 2 centímetros aproximadamente vamos a hacer una línea. De la siguiente manera, ¿veis? Aproximadamente. No es ni siquiera necesario hacer la línea, pero bueno, de esta manera os puede resultar mucho más fácil. Y cogemos una tijera y lo que vamos a hacer es cuatro cortes. Uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Es decir, diagonalmente opuestos. Hacemos este corte aquí. Vamos a buscar el contrario que sería aquí, más o menos. Aquí. Y aquí. La idea es dividir en cuatro cuartos el circulito este de aquí. Y lo que hacemos es simplemente doblar. Doblamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y ya tenemos nuestro semillero perfectamente elaborado. Como veis, es muy fácil. Bueno, pues ya he hecho todos los semilleros, como veis aquí. Incluso aquí ya he plantado algunas tomateras y ahora os voy a enseñar paso a paso cómo las he plantado. Cogemos nuestro semillero y lo rellenamos de sustrato. Apretamos bien, que quede bien compactado. Y dejamos aproximadamente unos dos centímetros, tres centímetros sin rellenar. Cogeremos un plantón de tomatera, que tengo de un proyecto que más adelante veréis. La colocamos, la aguantamos con los dedos y añadimos sustrato. Compactamos bien. Y ya tenemos nuestra tomatera plantada en el semillero. Bueno, pues ya tengo todas plantadas en los semilleros. Como habéis visto, es muy, muy fácil. Conseguiremos de esta manera reducir nuestro impacto medioambiental utilizando estos pequeños cartones de los rollos de papel higiénico. Con lo cual es todo ventajas, además de que son semilleros totalmente gratuitos. Pues nada, llega el momento de despedirme y deciros, como siempre, que me dejéis un like, que no cuesta nada y para mí es importante. Dejadme un comentario diciéndome si queréis que haga más vídeos en los que reutilice o recicle diferentes cosas para la jardinería. Y por último, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades que va a haber en el canal. Saludos.